Por aquí se encuentran Américas, Maestros Veracruzanos. Américas, Maestros Veracruzanos. Aquí encontramos la calle Veracruz. La calle Veracruzanos. Esta es la avenida Lázaro Cárdenas. Aquí es el paso a desnivel. Araucanias, 20 de noviembre. 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el retorno Y esta es la salida Hacia Valle Real ¡Suscríbete! 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 Esta es la entrada Hacia la central de Abastos Y aquí a la derecha Es la entrada Al fraccionamiento Valle Real ¡Suscríbete! 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 Aquí es Valle Real ¡Vamos! 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 Por aquí vamos a terminar con este recorrido Compañeros, compañeras y apreciables visitas Esperamos que haya sido de su agrado Nos vemos en el siguiente